Hola, muy buenas. Voy a coger y voy a explicar hoy cómo se ha construido este pequeño avión. Para ello, lo que hice en un primer momento fue comprar un kit de los que venden en las tiendas para niños, para un vuelo libre. Y era justamente el modelo que estamos viendo allí en la pantalla. Entonces lo que me di cuenta es que su planeo era muy bueno y me decidí a motorizarlo. Bueno, para motorizar un avión de este tipo, de coche, hay que tener claro la instalación eléctrica que tiene que llevar. Aquí tenemos la instalación eléctrica de este avión. Bien, empezamos con la batería. Tiene que tener una batería, pues tal como esta, que es una batería de lipo. Esta concretamente es de tres elementos de lipo. Cada elemento tiene una tensión de 3,7 voltios y por lo tanto en total da una tensión de 11,1 voltios. Son baterías que tienen una descarga bastante importante, es decir, son capaces de darte bastantes amperios. Y hay que tener en cuenta en ellas que no pueden descargarse cada celda por debajo de 3,3 voltios, sino la batería se rompería. A continuación vemos que hay un, se le llama ES y además BEC, eso significa que es un variador, ES serían las siglas correspondientes al variador y esto sería BEC, sería un estabilizador de tensión. La parte ES se utiliza para alimentar un motor, un motor sin escobillas de los llamados brules y la parte del BEC se utiliza para alimentar los elementos electrónicos que lleva el avión, concretamente los servos y un receptor. Por lo tanto estamos viendo como positivo y negativo, líneas rojas y negras van al receptor y ahí en el receptor los servos que se conecten, vemos también que van enganchados a esa línea negra y roja y alimentan con la circuitería del servo. El servo es el que va a comandar los alerones o la cola del avión. Vemos que el servo, por este cable verde, tiene la señal de control que proviene del receptor. Esas órdenes que hacen que el servo se mueva vienen a través de la antena, la antena que tiene el receptor y hay una emisora en tierra que le da esa orden de control. Vemos también que hay un cable verde, señal de control del motor, porque nos sirve para dar las órdenes al variador, al ES, para variar las revoluciones del motor. Esto sería la circuitería eléctrica que, como vemos, no es muy compleja que lleva este avión. Vamos a ver ahora lo que hemos visto en el esquema eléctrico. Vamos a verlo aquí en el avión. Lo primero, para seguir el orden del esquema eléctrico, es la batería. La batería va conectada por aquí, por este conector, y este cable es el que va al S-BEC. El S-BEC es este de aquí, por lo tanto, estos cables rojo y negro que hay aquí, pasan a través del avión y los tenemos aquí, el rojo y el negro. Están alimentando, por tanto, el variador. El variador tenía la salida de los tres cables que iban al motor, estos de aquí rojos, que ahí dentro los he cambiado de color, y al final, pues los tenemos por aquí, vienen por aquí, y van por estos tres cables al motor. Esto es un motor RULES. Como vemos, se mueve toda la carcasa. Esto no lleva escobillas, por lo tanto, no tiene desgaste a nivel de escobillas, y es un motor de alto rendimiento. Este, concretamente, puede girar a más de 20.000 vueltas por minuto. Volvemos de nuevo aquí al variador, donde localizamos los cables que van a alimentar el receptor. Y vamos a ver si los podemos ver, son esos tres que hay ahí, uno rojo, otro blanco, y otro negro. Esos tres de ahí. Esos cables, ahora los he sacado un poquito más. Vemos el blanco, el rojo, y a la izquierda el negro. Son los tres cables que van a alimentar el receptor. Pasan a través del avión y llegan al receptor. Aquí tenemos el receptor. El receptor tiene cuatro canales. Es un receptor simple de cuatro canales. Esos cables vienen, concretamente, al canal tres. Canal tres es ese de ahí de abajo. Y vendría el positivo, que está justamente en el medio. El negativo, que es este. Y aquí la señal de control, que va a servir para variar la velocidad del motor. En este canal de aquí, que es el número cuatro, lo que tenemos es un servo, concretamente, el de cola. Es decir, este servo de aquí. Aquí se alimenta con positivo, negativo y la señal de control para el movimiento del servo de cola. En el canal número dos, vemos también, como tenemos el negativo. Los negativos siempre están en este receptor, hacia adentro. Los positivos están siempre en el centro. Y en la orilla tenemos la señal de control. Este servo sería el de alerones. Es decir, este de aquí, que está embutido dentro del coche, para poder mover los alerones. Y por último, nos quedaría el canal número uno, que es el que está aquí debajo. Ese de ahí, también con sus tres conectores, que sería el interior, la masa, el positivo y la señal de control para el servo de profundidad. El servo de profundidad sería este servo de aquí, que controla la profundidad, en el alerón de profundidad. Bien, con ello tendríamos ya montado toda la electrónica de este avión. El que se haya puesto el variador aquí es porque se calienta bastante. Este es un variador de 12 amperios, y aunque el avión es tan pequeñito, sí que consume unos 10 amperios perfectamente. Por lo tanto, decidí montarlo aquí para que fuera ventilado. Ahora vamos a ver, como se han hecho las terminaciones en el avión. Vemos que en los alerones, se ha utilizado un sistema, voy a poner la alimentación. Aquí tenemos la emisora. Vemos que en los alerones, se ha utilizado un sistema, muy simple, que ha sido simplemente, colocar una púa clavada, fijada con silicona, y luego, con un trocito de termo retráctil, tal como este, pues se ha metido, se ha doblado y se ha hecho el acople a esta varilla de aquí, que es una varilla metálica. Vemos que no hay ninguna holgura, no queda ninguna holgura, queda muy bien, y de una manera muy económica y muy simple. En cuanto a la profundidad, pues vemos que se ha utilizado un adaptador, como estamos viendo, y tampoco tenemos nada de holguras. Y en cuanto a la cola, limón de cola, se ha utilizado el mismo sistema que para la profundidad. Los servos son metálicos, y también son digitales, por lo tanto, tienen mucha precisión. El avión se ha recubierto con Horacover. Horacover es un material, tal como este, un material plástico, que se le quita este plástico de aquí, se le elimina, se coloca sobre la superficie, y con una plancha a poca temperatura, se le va dando, y como lleva pegamento, al calentarse, pues, se queda muy adherido, como estamos viendo. Hay que llevar cuidado, porque si te pasas de calor, lo que harías es quemar el coche. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Es muy ventajoso, el que el avión vaya recubierto de Horacover. Observamos, que por aquí también lleva, aquí no lleva, al cubrirlo de Horacover, Horacover, conseguimos que la aerodinámica, sea mejor, corta mejor el aire, y planea más. Este avión, cuando viene de fábrica, viene muy endeble, entonces, ahora observamos como, no se balancea prácticamente nada, pero es porque se le han metido, una parilla a lo largo, por el interior, concretamente dos varillas. También, si le he puesto otra varilla aquí, y, por aquí, lleva otra varilla. En definitiva, que se ha reforzado, de manera, que en un golpe, pues, no se parta, sea mucho más rígido. También, se ha puesto en la cabina, la cabina se ha puesto, como vemos, un pivote, que entra, en ese tubito de ahí, y poniendo, un imán ahí, y otro imán ahí, hace que, se quede, pegado, perfectamente. vemos que, son imanes de neodimio. El motor, se ha fijado a la hélice, o la hélice, mejor dicho, al motor, mediante gomas, como estamos viendo. A la hélice, se le ha hecho, una hendidura, para que las gomas, puedan, entrar, bien, y no se desplacen. Se ha reforzado, también, con silicona, esta hélice, que es un poco, endeble, para que no se parta, por ahí, como estamos viendo. La velocidad, que, puede coger esa hélice, es muy alta. Vamos, a probar. Aproximadamente, unas 20.000 vueltas, por minuto. Muy bien. Y con esto, quedaría, expuesto, a falta de la prueba de vuelo, este avioncillo, que los compañeros del club, le dicen avispa, avispa voladora. Nos vemos, por tanto, en la prueba de vuelo. Hasta ahora. Bueno, voy a hacer el montaje, de la batería, en el avión. Le voy a poner, una batería de 12 voltios. He marcado aquí, en verde, la posición. Le voy a poner, un poquito desplazada, para atrás, para que el centro de gravedad, se vaya un poco, hacia atrás. Aquí le conecto, la alimentación. Ya la tienen. y me pongo, la capucha. Veo que efectivamente, funciona bien. y voy a probar, que el centro de gravedad, está en su sitio. Son estos dos puntos, que hay aquí, aquí y aquí. Y veo, que se queda, el avión, totalmente, estabilizado. Es decir, está bien el centro de gravedad. Muy importante, el centro de gravedad. Si no, puede ir, hacia adelante, o hacia atrás. y puede ser muy difícil, de controlar, sobre todo, si el centro de gravedad, está atrasado. Vamos a probar, que tal va. Ahí va. Subiendo. Vamos a hacer una pasada. Es muy estable, el vuelo. También la mañana, lo, lo, lo mejora, porque no hace nada de aire. Vamos a hacer el aterrizaje. Y el vuelo. Y el vuelo. Laultima.